Ahorita seguimos hablando del tema, si quieren, seguimos hablando de Eloy Michel, porque tenemos más chisme, hay mucho más de que hablar, y resulta que José Ron, pues nos sorprendió en la madrugada, porque hizo una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Miren, ocurre esto, José Ron, desde hace algunas semanas, se está hablando mucho de qué sucede con él en Televisa, porque ocurrió lo inimaginable. El productor Juan Osorio dice, él es mi protagonista, y cuando a él le preguntan, él dice, yo no estoy confirmado. Y eso yo nunca lo había visto, nunca había visto que a un productor se le desmintiera, porque el productor asegura que a él lo tiene, pero si no tienes un contrato firmado, ¿cómo aseguras que José Ron va a ser tu protagonista? José Ron dice en una entrevista, no es cierto, yo no estoy confirmado. Y ahora resulta que hace una dinámica de preguntas y respuestas y revela ahí que desde el año pasado no tiene exclusividad con Televisa, que él grabó Te doy la vida sin exclusividad con Televisa, porque la gente piensa que la saturación de su imagen se debe justamente a que es de los pocos que quedan en la lista de exclusividad. Pues no, Mijela, no es cierto. Él no es exclusivo y revela que él puede trabajar, otra de las cosas que dijo anoche, es que él puede trabajar en donde le dé la regalada gana. O sea, si él sí quiere ir a Azteca, a Multimedios, a Telemundo, a donde me digas, él lo puede hacer, porque no hay nada que lo bate. Fuerte revelación, ya no es de Televisa, ya no es exclusivo. Pues lo que pasó con Juan Osorio puede ser lo que pasó con Livia Brito, ¿no? Que él aseguraba que iba a estar, y él le, a lo mejor se siente con mucho poder para decir, pues, yo, el que yo diga, ahí va a estar, ¿no? Pero a lo mejor Juan Osorio sabe. Por ejemplo, que Livia Brito, no, no, no es requerida ni querida en Televisa en este momento. Ajá. A lo mejor pensaba eso de José. Pero si no tienes a José amarrado por un contrato, no puedes asegurar, Marta. Bueno, tampoco Livia la tenía. Ajá. Pues sí. Él la quería. Él quería que Livia de fuera. Pero él afirmó que era José Ron para el protagónico de una novela que ya va a iniciar grabación. O sea, ya está nada de iniciar grabación. A lo mejor así era antes, ¿no? Que los productores decían, este yo lo voy a tener en mi novela porque lo tengo. Y a lo mejor las cosas pues están cambiando, como en todo el mundo, ¿no? Como en todas las empresas. Ahora, todo mundo daba por un hecho que la saturación de José Ron se debía a ese contrato, pero no es cierto. Entonces, quiere decir que lo han elegido, aún sin contrato de exclusividad, han elegido que él sea protagonista. Yo no sé si la fidelidad que él pueda llegar a tener a la televisora que lo impulsó va a ser tan grande e importante como para seguir ahí, pese a que le lluevan ofertas con dolaritos de por medio. Porque si algo tienta mucho a los actores es el dinero. El dinero que les ofrece Telemundo, que les ofrecen contratos, que les ofrecen departamentos, que les ofrecen autos. Y mucha exposición en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y lo que hace Telemundo es aprovecharse de las figuras que ya son relevantes. O sea, ellos se llevan a figuras que ya son estrellas. Vaya, la tienen muy ganadita, porque ya no tienen que invertirle en convertirlos o pagar el derecho de piso. Ya son figuras. Ni la escuela, ¿no? Porque la mayoría salen del CEAM, de Televisa. William Levy, por ejemplo, empezó en un reality de Telemundo, pero quien lo hace estrella es Televisa y ahora regresa a Telemundo. Fernando Colunga toda su vida en Televisa y ahora está en Telemundo. ¿Qué tal? Dice David Rodríguez, saludos desde Canadá, saludos hasta Canadá. Saludos, gracias. Y ahora quien tiene exclusividad en Televisa, pregunta Edwin.